Tiene la palabra el diputado Cesarini. Gracias, señora presidenta. Es para adelantar el acompañamiento al presente proyecto. Felicitar a los autores del mismo, entendiendo la importancia que tiene la capacitación permanente que requiere ese personal de seguridad, no solo por la integración personal de ellos mismos, sino también por los las personas que están recluidas en esas instalaciones, por lo que creo que visibilizar esa problemática y visibilizar también la existencia de la misma es importante. Creo que el manejo debe ser totalmente profesionalizado de las personas que están a cargo y entiendo que este proyecto va a ayudar y va a colaborar en ese sentido. Así que adelantar, como repito, el acompañamiento al mismo, felicitar a su autor y esperando de que también por parte del gobierno permanentemente ayudemos a todas esas instituciones y los personales que están a cargo a tener la posibilidad de capacitaciones permanentes para que todos aquellos que son miembros de esas fuerzas tengan respuesta inmediata a todo tipo de problemáticas que surjan. Muchas gracias, presidente.